Cuarta jornada en positivo para el IBEX 35 que termina con una subida del 0,24% aunque sigue atascado en la zona de los 9.300 puntos. La banca ha sido el principal impulso del selectivo, especialmente BBVA, que cierra con una subida de más del 4% tras la decisión del Banco Central de Turquía de subir los tipos de interés hasta el 24%. Subidas cercanas al 3% también para Mediaset España y para Banco Sabadell. En cambio, Siemens Gamesa termina con un desplome del 7% tras un negativo informe de Goldman Sachs en el que alerta sobre unas malas previsiones para el mercado indio, uno de los más importantes para la compañía. También Melia Hotels cierra con una caída del 5% después de que los expertos de UBS hayan alertado sobre una ralentización en el sector turístico español y le hayan rebajado su precio objetivo. El otro protagonista de la jornada ha sido el Banco Central Europeo que ha decidido mantener los tipos de interés y reducir su programa de compra de activos. En las bolsas europeas signo mixto con el IBEX 35 como el selectivo más alcista.